Hay una cosa que me preocupa, porque yo siempre sé que es un hombre íntegro. ¡Oh, oh, oh! El hombre que causa escalofríos en cualquier rival enfrente. Ahora, Carlos, ¿es idea mía o está más intimidante, luce más grande? No, no sé. Yo creo que la barba es un monstruo, es una bestia. Es algo raro. Este hombre viene como de otro planeta, como si fuera fabricado, no sé, en un planeta rarísimo. No parece terráqueo. 504 días fue campeón universal Brock Lesnar. Pero lógicamente, en ese momento, eso es materia de números y no creo que le importe a Brock Lesnar. Lo que él desea es desbaratar, deshacer, volver añicos a Roman Reigns el próximo jueves 21 en Crown Jewel para quitar el campeonato universal. Más intimidante que nunca antes. Y ya eso es algo grave, porque siempre lo ha sido. El hombre vive en una zona aislada. No sabe lo que es un ser humano en miles de kilómetros de la redonda, por allá en el frío canadiense. ¿Será su seguridad, Carlos? ¿Será la desfachatez que está presentando? Es un ser humano totalmente diferente al resto del mundo. Sí, y de hecho, está solo, sin Paul, y de alguna forma, pues, ahora lo veo más grande, porque siempre sentíamos como que Paul hablaba por él. Mira a Paul Heimer como se esconde detrás de Roman Reigns. No, Roman le dijo, yo te voy a proteger. Yo no recuerdo. Pero también ha sido muy astuto últimamente Brock Lesnar. ¡Claro! Confesando cosas que no sé si son verdad o no. ¡Claro! Por eso es que ha sido tan inteligente. Esa es la nueva pasaca de él que nos ha dejado un poco, o no, un poco. Muchísimo. Sorprendidos. Cuando Paul Heimer emitió... Muy bien, Brock. Fuiste más astuto que yo. ¿Fue esa una reacción honesta por parte de Heimer? Esa es... No, uno no sabe qué pensar. Ni desde el comienzo, César, es verdad que él sabía que iba a estar en SummerSlam, ni siquiera eso. Lo negó, pero yo no sé si es verdad que no sabía que Paul Heimer iba a estar ahí en SummerSlam, Brock Lesnar. ¡Oh! ¿Qué pasó? Ahí le entregan el contrato a Paul Heimer para que lo lea. ¡Wise man! ¡Claro! ¡Hombre sabio! Lógicamente, eso lo está haciendo Roman Reigns, como una medida muy inteligente. El hombre sabio es quien lo aconseja y quien le va a ofrecer ahora la pluma para que firme el contrato, el cual Paul Heimer considera es idóneo. ¡Qué mejor negociador! ¿Ah? ¿Qué Paul Heimer? ¡Mi jefe tribal! Es todo lo que usted requirió y pidió. Mi consejo, señor, es que firme este contrato para Crown Jewel. El consejo es que firme ese contrato para Crown Jewel. Bueno. Así confía él en Paul Heimer, que ni lo leyó. Ni lo leyó. Ahora, pregúntame si lo ha leído Brock Lesnar. Son un montón de términos leguleyos que a lo mejor no tenemos que entenderlo el campeón. No he visto a la bestia leerlo. Bueno. Tiraron la pluma con la que firmó Roman Reigns fuera de Reigns. Y ahora mira, está firmando sin ni siquiera mirar el contrato ahí, Brock Lesnar. Si Paul Heimer lo aprobó, también tiene que ser bueno para él. Pero no, es que el representante de Brock Lesnar no es Paul Heimer. Yo lo sé, pero si Paul lo aprueba, él sabe quién es Paul. Él sabe la A. No, no, eso me hace sospechar más. Debes ser un idiota tú, ¿no? ¿Qué tontería? Hasta lo firmaste sin siquiera leerlo. ¿Qué pasa contigo, hombre? Le dije que eres un enorme granjero tonto. Roman. Roman. Ya. Yo leí el demoniado contrato de esta mañana. Con mi representante, Paul Heimer. Algo está pasando aquí. Y yo pensé que lo había firmado simplemente porque conoce la capacidad de Paul Heimer para leer contratos. Y si era bueno para Roman, que era bueno para él. Pero esta dama lo esperaba. ¿De qué lado está Paul Heimer? ¿A quién beneficia la alianza de Paul Heimer? Lo acaba de decir aquí nuevamente Brock Lesnar. No, no, no. Eso no es verdad. Mira las dudas. Las dudas son notorias en la mente de Roman Reigns en ese momento. Pero claro, tiene que ser completamente ilógico. Para ser metribal, se abre que tiene un consejero que está aconsejando a otro. Y yo no creo que vaya a tener muy buena noche Roman Reigns. Y tampoco creo que pueda dormir bien las próximas noches antes de... No dejen que las emociones los confundan. Lo que acaba de pasar frente a nosotros es algo que tenemos que pensar muy detenidamente. Gracias a nombre de Marcelo Mayullo, Mar Rodríguez y Carlos La Voz Cabrera. Todos los caminos conducen a Crown. Yo los queremos mucho. ¡Cuídense!